Estamos en esta colección que se me está haciendo eterna pero no tenemos prisa que le hemos titulado Estos Somos y el propósito de esta colección de enseñanzas es hablar de los valores que tenemos en nuestra casa. Para mí junto con mi esposa es tan importante definir los valores que tenemos aquí en NGI y no me desanima el hecho de que estamos compartiendo valores y a veces no los vemos porque de alguna manera se tiene que empezar y se tiene que empezar y se tienen que repetir y se tienen que modelar y se tienen que hacer muchísimas cosas y tengo la fe, tengo la esperanza y la fe de que con el paso del tiempo eso se vuelva contagioso porque esto es lo que somos, lo que valoramos determina lo que hacemos y hoy quiero hacerles una pregunta, consideran ustedes que están viviendo a lo grande, o sea que están viviendo la mejor vida que pueden vivir, sinceramente creo que el 98, 99 por ciento podríamos decir pastor me encantaría decir que sí pero la realidad es que no. Le quiero decir esto que resume toda la enseñanza del día de hoy, un simple acto de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti. Nosotros, nosotros, los hijos de Dios, los hijos de esta casa queremos vivir como Jesús vivía, cierto a su manera, hoy quiero tocar un valor muy importante, muy incómodo para muchos pero muy importante, vamos a ver cuáles fueron las palabras de Jesús respecto a lo que hoy vamos a hablar, en Hechos capítulo 20, verso 35, dice la palabra Pablo hablando y dice, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad, deben recordar las palabras del Señor Jesús, mire esta declaración tan cortita que de aquí le vamos a sacar muchísima riqueza, me acompaña a deciros la cuenta de tres lo que está en negritas, tres, una, dos, tres, hay más bendición en dar que en recibir, le he titulado al mensaje de hoy, nuestro privilegio, nuestro privilegio, Señor te doy gracias por lo que hoy vas a hacer en nuestro corazón y en nuestra vida, Espíritu Santo tú eres el que nos guía toda verdad y declaro en el nombre de Jesús que hoy definitivamente algo en nuestro interior es transformado y hay una verdad que se instala en nuestro sistema operativo, Jesús dame tu gracia para poder hablar esto de una manera tan simple y tan sencilla pero al mismo tiempo profunda para que nuestra vida Señor sea alumbrada por la luz de tu palabra y podamos ponerla por obra, nos declaro en el nombre poderoso de Jesús que nuestras vidas jamás serán iguales, en el nombre de Jesús y todo en eje global dice fuerte, denle un aplauso fuerte a Jesús una vez más y vamos a iniciar y como dije nosotros queremos vivir a la manera de Jesús, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida para que tengamos la vida de Jesús tenemos que conocer cuál es el camino de Jesús, cuál es la manera de Jesús, ahora esto me encanta Jesús tiene la particularidad siempre de poner al revés la manera en el que el mundo ves las cosas, sólo Jesús y según él dice como leímos que hay una bendición más grande cuando damos que cuando recibimos y es fácil en la iglesia sentados decir amén a eso, pero si pensamos por un momento ¿por qué muchos no nos comportamos de esa manera? bueno es muy sencillo pues porque aunque suena muy bien no suena muy lógico, nos suena muy inteligente, es decir si yo doy ¿cómo voy a ser bendecido? porque si doy voy a tener menos de cuando comencé y para eso tenemos que entender lo que significa la palabra bendecido, bendecido, bendecido es la palabra griega makario que significa feliz, ya conmigo feliz, más fuerte feliz, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, vas a ser más feliz en el dar que en el recibir, ahora una vez más suena bonito pero no nos comportamos a la altura de eso, de alguna forma a veces pensamos que la Biblia simplemente es fábula, un mito y quizá confiamos más en lo que vemos en un documental, en Netflix o en internet, entonces hablemos acerca de lo que dice la ciencia acerca de esta frase que Jesús dijo, ser generosos nos hace felices según lo han podido comprobar científicos y esto ya no es un asunto solamente de autoayuda, que a veces lo determinan ciertos libros que se ponen de moda, sino lo que estoy hablando aquí es una rigurosa investigación en laboratorios científicos, por ejemplo, la Universidad de Zurich en Suiza realizó estudios sobre los mecanismos cerebrales que vinculan el comportamiento generoso con el aumento de la felicidad, para esto hizo un experimento, crearon dos grupos de personas y a ambos se les daba una suma de dinero que en diferentes semanas iban a gastar de alguna manera, se hicieron dos grupos, el primer grupo que era el grupo experimental debía de gastar el dinero en personas conocidas, por ejemplo, en regalos o salidas a comer o en detalles, el segundo grupo que era el grupo de control solamente debían de gastar el dinero en ellos mismos, antes de iniciar el estudio ellos se les hizo una pregunta, tenían que estimar qué tan felices se sentía y mientras los participantes pensaban en cómo y en quién iban a invertir ese dinero, los investigadores registraban su actividad cerebral a través de una resonancia magnética funcional y lo que medían estaba relacionado con cuatro áreas, la generosidad, la conducta social, la felicidad y la toma de decisiones, digo, haciendo un paréntesis aquí, nuestro lóbulo frontal en nuestro cerebrito ya se descubrió dónde está cada región de estas cuatro áreas. Ahora, al final de todo lo que hacían, se les volvía a preguntar y se les pedía que midieran su propia felicidad. Las resonancias del primer grupo que debía gastar el dinero en otras personas mostraron, y así es como lo dice el artículo científico, un brillo cálido de resplandor, según los investigadores. Es decir, había una activación entre la región cerebral asociada a la generosidad y a la felicidad. Lo marcaba la máquina, que se conectaban, lo que parece demostrar que hay una conexión entre ellas, y cuando seamos generosos, se activa la felicidad. El resultado sugiere que el solo hecho de pensar o imaginar en dar dinero a alguien, independientemente de la cantidad, ya nos hace sentir bien. Ahora, las sociedades humanas se benefician del comportamiento generoso de sus miembros. Siempre esto es así. Por ejemplo, donar sus recursos u ofrecer servicio o su tiempo voluntario. Ahora tenemos que entender que el comportamiento generoso siempre es costoso. Siempre cuesta algo. ¿Por qué? Porque esto implica una inversión de recursos propios para el beneficio de los demás. Los recursos más grandes que tenemos, el tiempo, nuestra energía y, por supuesto, nuestro dinero, nuestras finanzas. Sin embargo, el comportamiento generoso es mucho más común de lo que pensamos. Yo estoy hablando de todo lo que la ciencia está poniendo acerca de esta conexión entre generosidad y felicidad. De hecho, el comportamiento generoso sucede en situaciones en las que el receptor le parece irrelevante. O sea, parece que ni siquiera lo aprecia. El estudio dice que el más beneficiado de esto es el que da. ¿Por qué? Porque la generosidad es algo tan natural como la ira, el deseo, el dolor y la necesidad de venganza. Ahora, esto no lo dije yo. Esto lo sostiene un psicólogo llamado Michael McCullough. Él fue el que llegó a esta conclusión después de 36 años de investigación con esto. Y otro científico dijo que la generosidad es mucho más vieja que la religión y parece ser algo universal. Esto lo dijo Oliver Corey, que es un antropólogo de la Universidad de Oxford. Y otro científico dijo que la principal razón por la que la gente es generosa es porque somos seres sociales. Amigos, hay algo en la generosidad que aún la tenemos en nuestro ADN y la vemos como algo bueno. ¿Cuántos pueden identificar en su vida que la generosidad lo vemos como algo bueno? Bueno, ahora miren, otro científico dijo, somos generosos en las circunstancias apropiadas porque nos vamos a beneficiar con esa generosidad. Esto lo publicó Associated Wordpress, que es para mí la fuente más grande de artículos científicos que hay en el mundo. Esto lo dice la ciencia, llegaron a esta conclusión, ser generoso es el valor supremo, dice la ciencia. Para todos aquellos que piensan que la Biblia es una fábula, dice la ciencia. De hecho, la generosidad está por encima de otros valores. De acuerdo con Annabarde, psicóloga de la Universidad de Londres, varios científicos agruparon los valores en 10 categorías y le preguntaron a miles de personas cuál consideraban más importante de todos. ¿Cuál cree que ganó? La benevolencia y la generosidad quedaron primeros. Por encima del hedonismo, de una vida emocionante, de la creatividad, de la ambición, de la tradición, de la seguridad, de la obediencia o de la búsqueda de la justicia social o del poder, la generosidad es el valor supremo. Ahora, no estoy hablando de lo que dice ese libro de 66 compilaciones llamado Biblia. Estoy hablando de lo que dicen muchos científicos que el mundo les aplaude. ¿Por qué? Porque un acto de generosidad nos hace felices. Y la felicidad te impulsa a hacer actos de generosidad con otras personas. Esto no lo dije yo. Esto también lo dijo un economista llamado Richard Lyre. Que él estudia la felicidad, de hecho, en The School of Economics en Londres, Washamware. Y hay otra profesora que principalmente yo he visto su investigación ya por muchos años. Ella se llama Sonja Lyunborchisky. Pronúncilo tres veces rápido. Y ella, de alguna forma, vio este concepto y lo puso a prueba por 20 años. Y comprobó que la gente se siente mejor cuando es generosa con los demás. Ella, esta fue su conclusión después de 20 años. Los gestos de generosidad son algo muy fuerte. Después de 20 años decir algo como esto es impactante. Ojo, esa es gente que no es de Biblia. Oliver Corey, una vez más, recurro a él porque es de los grandes expositores de esta investigación de la generosidad con la felicidad. Revisó los ensayos de Sonja. Y después encontró 27 estudios más que llegaron a la misma conclusión. Ser generoso hace que la gente se sienta mejor. Me encanta porque esto le da un nuevo enfoque a una frase que mucha gente dice porque nunca han llegado ahí. Es una nueva interpretación aquello que se dice, el dinero no da ni hace la felicidad. Bueno, según la ciencia, el dinero sí da y hace la felicidad. Pero no porque lo acumules. De hecho, el dinero da y hace la felicidad cuando somos generosos y lo damos a los demás. Eso es lo que realmente nos hace felices. Ahora le mencioné todo esto porque me da risa que hoy la ciencia está alcanzando lo que Jesús dijo hace más de dos mil años. Jesús dijo, da y vas a ser bendecido. Porque hay mayor bendición en dar que en recibir. Pero como lo dijo Jesús, un carpintero de allá de Nazaret. La gente piensa que es una fábula. Ah, pero si lo dice Oliver Corey, si lo dice Sonja Laborkisky, si lo dice Richard Leifert, si lo dicen todos estos que estudiaron de Wash and Wear y toda la onda, tiene que ser verdad. Amigos, todo lo que la ciencia descubra, Jesús ya lo dijo. Hace más de dos mil años ya lo dijo. Los psicólogos, los científicos, los antropólogos, los estudios dicen lo siguiente. Las personas generosas tienden a ser más felices y más saludables. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser saludables? Ahora, no necesitamos a la ciencia para confirmar las palabras de Jesús. Pero tengo que ser sincero, se siente muy rico, muy satisfactorio. Ver a toda la gente que invierte millones de dólares y años de estudio para verificar lo que Jesús dijo caminando. Ah, por cierto, son más bendecidos cuando dan que cuando reciben. Oh, 40 años de investigación para ver si eso es cierto. Es cierto, es verdad. Amigos, vamos a ser felices dando, mucho más dando que recibiendo. Esto es una verdad. Vamos a ser felices cuando descubramos que la generosidad es un privilegio. Porque recuerda, un simple acto de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti. O en las palabras de Jesús, como leímos en Hechos 20-35, hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, a eso también yo le llamo la paradoja de la generosidad. Yo sé que es una palabra un poquito rebuscada. Una paradoja es algo que lo lees, lo escuchas o lo ves y parece que se contradice. Me gusta lo que dijo G.K. Chesterton. Dijo, una paradoja es una verdad parada de cabeza, moviendo las piernas, tratando de llamar nuestra atención. Una paradoja es como si dos cosas se están contradiciendo. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué en eso? Eso es una paradoja. ¿Por qué la generosidad es una paradoja? Porque mire bien, ¿cómo es que dando soy más bendecido y más feliz? Porque según nosotros, somos más felices cuando tenemos más. Y ahora me estás diciendo que voy a ser más feliz cuando suelte lo que tengo como que se contradice. Bueno, exactamente eso es lo que dice Jesús. De hecho, todo el Evangelio, todo, las enseñanzas de Jesús, una y otra vez se basan en esta paradoja que pareciera que se contradice. Por ejemplo, Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Como que se contradice, pero usa su lógica, como que se contradice. Por ejemplo, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada divinamente por Dios. Como que se contradice. El Evangelio es súper simple, pero también al mismo tiempo es profundo. Es increíble ver cómo el Evangelio se siente a veces de alguna manera que empuja su simplicidad a la lógica del mundo. Por eso el mundo no puede entender que somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos. Porque su lógica es contraria. Me encanta Pablo que cuando estaba en Corintios. Y Corintios era un lugar lleno de griegos, lleno de gente que era buena en la oratoria, en la retórica, eruditos. Llegó a Corintios y dijo, me propuse no saber otra cosa entre ustedes que a Cristo y a este crucificado. Sin embargo, todas las cartas de Pablo se consideran hoy en día por los especialistas una genialidad en la escritura. ¿Por qué? Porque Pablo escribía también con esta paradoja, simplicidad y profundidad al mismo tiempo. El Evangelio completo es una paradoja. Como que parece que se contradice. Y quiero que tengamos ejemplos para que pueda darme a entender lo que quiero llegar. Por ejemplo, la Biblia dice, el Evangelio dice que hay gozo en el sufrimiento. ¿Cómo? Nadie se goza sufriendo. Ah, no, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que hay propósito en el servicio. Ah, no, eso está mejor. Dice que hay fuerza en la debilidad. ¿Cómo? No, no, eso como que se contradice. Ah, dice que hay prosperidad en la generosidad. Ah, ya como que vamos entendiendo. Como que vamos entendiendo que parece que se contradice, pero no es así. Porque aquellos que hemos experimentado el gozo en el sufrimiento, sabemos que es verdad. Aquellos que hemos encontrado propósito en el servicio, sabemos que eso no es una mentira. Aquellos que hemos sentido la mayor fortaleza en nosotros, en nuestras debilidades, sabemos que Dios está en lo cierto. Y aquellos que hemos prosperado siendo generosos, vamos a defender este valor y esta verdad con todo. Proverbios 11.24, me encanta este verso 25, dice. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. Pero se escucha bonito, pero mire las contradicciones que según la lógica del mundo no es coherente. Cuando doy, tendré más. Cuando sirvo a otros, encuentro significado y propósito. Cuando yo reanimo a otros, Dios me reanima a mí. Amigos, por eso animamos a todo mundo a que dé y a que sirva. Y lo digo con mucho respeto, no porque necesitemos un favor tuyo, no nos haces un favor. Es porque queremos que tengas significado y propósito en tu vida. Y que tú seas reanimado, no por mí, sino por Dios. Me encantaría que entendiéramos que si servimos y damos a los demás, los que salimos ganando, somos nosotros. Este mismo verso, en la versión de The Message, dice lo siguiente. El mundo del generoso se hace más grande cuando da. El mundo del tacaño se hace más pequeño cuando retiene las cosas. ¿Quieres aprender a vivir a lo grande? Voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Quieren aprender a vivir a lo grande? La generosidad es el camino. Ahí la vengo porque, ¡amén! No hay nada malo en tener cosas. Nada malo, no hay nada malo que tengas 20 mil casas, 40 mil coches, 20 mil prendas de ropa. No hay nada de malo en eso. De hecho, según la Escritura, mientras más generoso eres, más tienes. ¿Por qué? Porque la generosidad nos abre un mundo hermoso, grande, que Dios ha creado para aquellos que escojan ese camino. Este mundo es grande en significado y propósito de vida. Este mundo es grande en felicidad. Este mundo es grande en satisfacción. Este mundo es grande en relaciones. Este mundo es grande en emociones y en sentimientos. Este mundo es grande en bienes materiales. Es un mundo muy grande. Y por eso, para mí, eso es una verdad. Una iglesia grande es una iglesia generosa. No porque tiene mucha gente. Es porque es muy generosa. Es porque la gente que está ahí es muy generosa. El problema es que esta lógica del mundo hoy nos educa en acumular y dejamos la generosidad a un lado. Y pensamos que dar y ser generosos es contraproducente. Yo les hago una pregunta. ¿Eres generoso o acumulador? Ahora, ¿cuántos han visto esos programas de los acumuladores? Levanten la mano. Son adictivos, ¿verdad? Están buenos esos programas. Nos damos cuenta que ellos encuentran placer y control en acumular cosas. Y les dices, ¿y eso para qué es? No sé, pero un día quizá lo puedo usar. Cuando ves los programas, ves que tienen más cosas que tú y que yo juntos. Pero viven en un mundo muy pequeño. Figurativamente y literalmente. En sus casas no se puede ni caminar por todas las cosas que tienen. Su mundo es pequeño. Ah, pastor, pero yo no soy un acumulador de posesiones. No, quizá no. Pero quizá estás acumulando perdón. Quizás estás acumulando gratitud. Te hicieron algo que sentiste bien y... Pero no le dijiste gracias porque primero muerta que sencilla. Quizá estás acumulando ánimo. Ves que como que el ambiente no está tan bien y tú sientes por dentro. Vamos a subir el ánimo a esto que dices. No, que lo haga otro. Quizá estás acumulando gozo y alegría. Quizá estás acumulando palabras bonitas para otros. Porque te da pena. Porque, ¿qué tal y si no me corresponde? ¡Ay, qué silencio! Ya me dio hasta miedo medio. ¡Ay, padre! Quizás nos estamos aferrando a estas cosas y por eso no somos bendecidos. Porque según Jesús hay mayor bendición en que en... Mi amor, es que tú nunca me dices que me amas. ¿Y tú ya lo hiciste? Porque te voy a decir una cosa. No sé ustedes, pero yo siento más lindo. Yo siento más bonito cuando le digo a ella, a mi esposa, que la amo que cuando ella me lo dice a mí. Verás, Jesús vino a cambiar nuestro mundo. ¿Recuerdas? Una paradoja parece que contradice. Él dice, sé generoso, suelta, da y entrarás a un mundo más grande. Esa es la onda. No estamos llamados a vivir una vida de acumulación donde no se puede ni caminar. Yo he visto esos programas, me encanta ver. Ya no los pasan, ya son un poquito viejos, pero me acuerdo cuando los veía. Y era una cosa en esas torres de cajas de ropa, de víveres y de la onda. Y ahí pasaba, el de la cámara pasaba así. Y el otro, por acá tengo un cuarto lleno de puro atún. Y pasaba así. Y acá tengo puras llantas de coche. Veinte mil llantas. Una cosa así. Y apretado y toda la onda. Y sabe que muchos de nosotros en nuestra vida nos estamos sintiendo apretados. Nos sentimos apretados en nuestro presupuesto. Nos sentimos apretados en nuestras emociones. Nos sentimos apretados en nuestro sentimiento. Pero te tengo esta. Si tu mundo se siente apretado, es una señal que tienes que dar, soltar y ser generoso. Porque ese es el camino para una vida grande. Por eso definamos, ¿qué es la generosidad? Estamos hablando de esto, pero ¿qué es? Lo defino de la manera más sencilla posible. La generosidad es dar más de lo que se requiere. Lo voy a repetir una vez más. La generosidad es dar más de lo que se requiere. Dios mío. Aquí en esta casa tenemos un valor. La generosidad es nuestro. Eso significa, entonces, que somos personas que daremos más de lo que se requiere. Lo voy a decir una vez más para que vaya eso entrando en el ADN espiritual. Somos personas que daremos más de lo que se requiere. Pero bueno, pastor, ¿por qué razón querríamos nosotros ser personas que damos más de lo que se requiere? Pues porque queremos ser como Jesús. Queremos ser como Jesús. Y yo he escuchado muchos mensajes de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de su soberanía, de la gloria. Pero he escuchado muy pocos mensajes de qué tanto Dios es generoso. Hemos escuchado mensajes de que Dios es proveedor. Pero estamos hablando de otra onda, que es la generosidad. Amigos, noticias de último momento. Dios es generoso. Ahora lo quiero explicar. Dios constantemente nos está dando más de lo que requerimos. Dios ama ser generoso hacia nosotros. Y si no me cree, miremos la creación. Hay billones de galaxias. No millones, billones de galaxias. Hay trillones de estrellas. Trillones de estrellas. Escucha esta. Hay 700 especies de mariposas. Y nosotros solamente decimos una mariposa. Y hay 700 tipos de ellas. A esta no le va a gustar a muchos. Hay 11 mil especies de roedores. Hay 22 mil especies de peces. Eso es ser generoso. Caramba. ¿Dónde están los hombres? Ay, padre. Están procesándolos los roedores. Otra vez. ¿Dónde están los hombres? A su mecha. Escuchen esta, hombres. Hay 150 mil tipos de flores. Y que no puedas llevarle una a tu esposa. Por el amor de Dios. Ay, mamón. No encontré las flores. No buscaste bien. Que hay 150 mil tipos. Llévale hasta Malmonte. Pero llévale algo. Ahora esa no le va a gustar a muchos. Hay 30 mil tipos de arañas. Los que tienen aracnofobia. Señor, ¿para qué hiciste 30 mil tipos de arañas? Bueno, te diré que no todas son seres humanos. Son bromas, son bromas, son bromas. Dios es generoso. Y no solo con nosotros. Sino con aquellos que se le oponen. Cada día sale el sol para todos. Cada día todos tenemos oxígeno de calidad. Quiere decir que Dios da más. Nos da más de lo que se requiere. Entendiendo esto. Nuestra vida de oración cambia y se revoluciona. ¿Por qué? Porque si entramos a su presencia. Reconociendo su carácter. Y su naturaleza. Nos vamos a dar cuenta. Que no tenemos que rogarle nada a Dios. Ni hacerle manito de puerco para que nos dé algo. Porque Él nos ama. Y Él es generoso. Hacia nosotros. Y la Biblia lo afirma. Mire, Efesios 1.3 dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Segunda de Corintios 8.9 dice. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Segunda de Corintios 9.8 dice. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y mire, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios, Santiago 1.17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Vemos a un Dios generoso. Que da más de lo que se requiere. Es más, Jesús cuando vino en Juan 3.16 dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando vemos a Jesús y vemos su persona y vemos su Deidad. Podemos concluir que una gotita de sangre hubiera sido suficiente para poder limpiar todo nuestro pecado. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice la Escritura que cuando la sangre tocó la tierra que escurría del madero, la tierra tembló. Y dijo, esta es la sangre del que me creó. Si una gota era suficiente, ¿por qué la derramó toda? Porque no puede hacerlo de otra manera. Él es generoso. Ahora, Él sembró un hijo y nos cosechó a todos nosotros. Recuerda, recuerda, un simple acto de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti. Ahora, hablemos del elefante blanco en el cuarto. Porque la generosidad se transfiere también en las finanzas. Y es donde aquí la gente se pone nerviosa. Si vemos las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que el 25% de todo lo que Jesús enseñaba era acerca de dinero, era acerca de finanzas. Hoy, tenemos una postura con dureza, sentimientos incómodos cuando se habla de dinero y de finanzas en la iglesia. Aunque me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí, los problemas más fuertes que tenemos tienen que ver con el dinero. O tienes un pago, una deuda, o algo estás apretado en tu economía. Tienes la tanda, Coppel te está siguiendo. El banco te quiere embargar la casa. Pero cuando se habla de finanzas, te pones incómodo. Y yo lo entiendo. Porque en muchos lugares ha ocurrido abuso. Ha ocurrido manipulación. Ha ocurrido coacción. Dame 70 pesos y te doy 70 bendiciones. ¿Qué? Eso no lo dice la Biblia. Ahora, esto no es nuevo. La iglesia católica vendía indulgencias. ¿Sí sabían eso en la historia? ¿Y saben qué era una indulgencia? Era una carta para sacar a un familiar del infierno. ¿Qué? O sea, tú le dabas dinero a la iglesia católica. Y no sé cómo rayos le hacían ellos y sacaban a tu familiar del infierno. Aquí lo tengo. Sección C43, la llama profunda. Esa, sácalo. ¿Qué? Por eso, cuando oímos en la iglesia de finanzas y de dinero y de dar, como que no nos gusta. De hecho, nos ofende. Y cuando vemos a alguien que le sirve a Dios, ser bendecido, no se ofende más. No se ofende más. Me voy de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso? Eso no es humildad. Yo veo en la Escritura que Dios a sus hijos, con ellos son generosos. Y que no quiere que... Ahora, me pregunto lo siguiente. ¿Tú crees que tu padre te ama tanto para que vivas en la miseria y en la pobreza? Ahora, ¿por qué estamos ahí? Porque hemos escogido un camino equivocado. El camino para un mundo más grande es la generosidad. Jesús quiere que entendamos que lo debemos de rendir todo a Dios. Hay una historia que leí hace unos días que me fascinó. Y en las cruzadas existían estos caballeros llamados los caballeros templarios. ¿Han escuchado hablar de ellos? Si eran que tenían la armadura y una cosa blanca con una cruz. Y eran tremendos en batalla. Pero ellos se supone que estaban a... Era un séquito de la iglesia militar. Y de alguna forma como que todo lo hacían en el nombre de Dios. Mataban gente que da miedo en el nombre de Dios. Y los bautizaban antes de llamarlos caballeros templarios. Y lo curioso de esto es que cuando los bautizaban, los sumergían todos menos su espada. Porque ellos decían, Señor, te entrego todo menos mi espada porque con esta voy a matar gente y eso no te gusta. Entonces, mi espada no. Decimos, ay, qué bárbaro, qué gente tan mala. Pero por lo menos yo creo que eran más sinceros que nosotros. Porque hoy en día le decimos a Dios que le entregamos todo, pero no es cierto. Porque muchos de nosotros nos bautizan, pero no le entregamos nuestro teléfono. Y decimos, ay, voy a hacer un selfie aquí, mira, me estoy bautizando. Jesús dice, quiero que me entregues todo. Y decimos, claro que sí, Señor, te entrego mi vida. Señor, Señor, te entrego mi corazón. Está podrido y hecho a pedazos, te lo entrego. Te entrego mis sueños, que son puras fantasías. Señor, te entrego mi mente, de verdad te entrego mi mente. Señor, definitivamente te entrego a mis hijos. Dios, llévatelos. Y Señor, te entrego a mi cónyuge. Por el amor de Dios, es tuyo. Y Dios dice, gracias, pero también quiero tu cartera. Dios, Dios, vamos más despacio en esta relación, ¿ok? A ver, pongámonos a pensar. Dios, a ver, ¿tú quieres mi cartera? ¿También eso? Dios dice, sí. Quiero todo porque quiero que camines en una vida bendecida, en un mundo más grande. Una vez más, ¿cuántos quieren ser bendecidos? La respuesta no está en recibir, sino en el dar. Recuerda, un simple acto de generosidad, crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti. Ahora voy a entrar en algo muy lindo acerca de la generosidad y por qué no estamos caminando en ella. Según Jesús, en Lucas 11, 13, Él va a hablar, para mí, una de las mejores formas de hacernos entender por qué muchas cosas no suceden en nuestra vida que Dios quiere para nosotros. Él dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Ok, muy bonito versículo, súper poético, debe de significar algo muy lindo. Aquí lo que Jesús está haciendo, está dando una metáfora de que antes no tenían electricidad y usaban una lámpara para poder ver mejor en la casa. Ahora, caro alumbrar la casa porque el aceite era muy costoso y el aceite era el combustible para que esa lámpara pudiera brillar. Así que una vez que se prendía la lámpara no se escondía, no se tapaba, se aprovechaba porque la función de la lámpara era que se pudiera ver mejor toda la casa. ¿Me expliqué? Ahora seguimos en el verso 34. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda la vida será, toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. Ok, si oímos esto en el 20-22, no lo entendemos a la primera porque todo este lenguaje es metafórico. De hecho, es un eufemismo. Es un eufemismo cuando se sustituye una palabra con un tabú o algo que no se quiere decir porque va a enojar a algunas personas. Jesús hacía esto. Lo que Jesús quiso intentar decir con todo es lo siguiente. El ojo es la puerta de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Jesús está hablando de tener un ojo sano o de tener un ojo enfermo. Me encanta porque cuando vamos al original en el griego, en la Biblia amplificada, si me la pones, dice lo siguiente. El ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está claro y esa palabra sano, claro, significa esto, generoso, espiritualmente perceptivo y enfocado en Dios. Tu cuerpo entero también está lleno de luz. Es decir, se va a beneficiar de los preceptos de Dios. Pero cuando es malo, que es tacaño y espiritualmente ciego, tu cuerpo también está lleno de tinieblas. Es decir, carente de la palabra de Dios. Jesús nos quiere transmitir esta verdad. Por favor, esto es importante. La generosidad empieza con nuestra perspectiva. Es decir, el cómo vemos las cosas determinará cómo reaccionaremos a las cosas. Esto demanda un cambio de mentalidad. Porque hoy no creemos en la generosidad y nos molestamos con la generosidad porque tenemos una mentalidad de escasez, no una mentalidad de abundancia. Por eso, hoy podemos preguntarnos, ¿tengo una perspectiva de escasez o tengo una perspectiva de abundancia? ¿Qué significa eso? Que si tú naturalmente entiendes que si das, tu mundo se hace más grande, entonces tienes una mentalidad de abundancia. Si cuando das, sientes que perdiste, todavía estás en una mentalidad de escasez. ¿Tenemos una perspectiva de que cada vez que hay que dar es una oportunidad de Dios o tenemos una perspectiva que somos víctimas de las circunstancias de la vida? ¿Cómo está nuestra perspectiva? Según Jesús, ¿cómo está nuestro ojo? Yo soy un niño de los noventas y me tocó ver una caricatura llamada Las Patoaventuras. ¿Cuántos vieron Las Patoaventuras? Y había un personaje llamado Rico Macpato. ¿Se acuerdan de Rico Macpato? Y Rico Macpato era un acumulador. Nadaba en el dinero. Y era tacañísimo. Y cada vez que Rico Macpato veía una oportunidad de obtener algo, saltaba las patitas de Pato y los ojos, ¿se acuerdan que se les ponía un símbolo de dinero? ¿Se acuerdan? Muchos tenemos así los ojos. Vemos el mundo con ojos tacaños y si a alguien le va bien, lo envidias. Con avaricia. Y estás dispuesto a irte de una iglesia porque Dios bendijo a alguien más. Con ojos de acumulación. Nuestra perspectiva, hablando de ser generosos, es estar a la defensiva. Ahí viene la ofrenda. La otra de una hermanita me dijo, ay, mi esposo ya no llega y ahora está tomando todos los fines de semana porque dicen que ahí piden mucha ofrenda. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque pensamos que nos quieren quitar, que nos quieren despojar. Y si nos quitan, obviamente, esta es nuestra mentalidad, no vamos a ser felices. Porque si no tengo nada, no voy a ser feliz. cuando lo que Jesús nos propone es que somos bendecidos cuando damos más. Somos bendecidos en el dar más que en el recibir. ¿Me estoy explicando? Tenemos mentalidad de acumuladores y decimos, mientras más tengo, mientras más acumulo para mí, más seguro voy a estar. Si acumulo más, voy a ser más feliz. Voy a ser más bendecido. Pero la Biblia dice otra cosa. No sé si estás listo para esta. Porque esta puede ser que te llegue a... Es como cuando te levantas en la noche al baño y te pegas en el dedo chiquito. Así se va a sentir esta. ¿Están listos? Proverbios. Un buen nombre de gerencia a los hijos de sus hijos y la riqueza del pecador es almacenada y acumulada para los justos. Ok. Esto lo he visto en mi vida. He visto cómo personas acumulan y en un instante Dios le da todo a los que acumularon y Dios se los da a alguien más. Amigos, acumular por una perspectiva de miedo al mañana, de avaricia y de egoísmo jamás nos va a dar paz y felicidad. Jamás. Jamás. Ese es el engaño más grande. Medir nuestras bendiciones por nuestras posesiones acumuladas. ¿Qué tan bendecido soy? ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuántos coches tengo? ¿Cuántas cosas tengo? Es al revés. Es una paradoja. ¿Quieres saber cómo sabemos, valga la redundancia, que somos muy bendecidos? Así, las bendiciones se miden por cuánto hemos dado. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque cuando tú ves a alguien que tiene mucho, dices, está bendecido. Y tú ves a alguien que aparentemente no tiene mucho, dices, normal, pero el que no tiene mucho ahorita ha dado más, te aseguro, la cosecha está en camino. Pero el que tiene mucho ahorita y está parando su dar y su generosidad, tarde que temprano es su acumulado. Dios dice, se levanta la sesión, todo esto para los justos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Por eso todo comienza con nuestro ojo, con nuestra perspectiva, con nuestra mentalidad. Por eso mucha gente se molesta cuando se le habla de dinero, se molestan cuando alguien es bendecido. Yo te quiero dar un consejo en tu vida, nunca escondas las bendiciones que Dios te da. Nunca las escondas. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Se va a ofender gente, muchísima gente, pero esa gente que se ofende porque tú eres bendecido, jamás van a ser bendecidos, porque ellos piensan que la bendición está en recibir. Nunca han encontrado el camino que Jesús ofrece que la bendición está en el dar. su ojo, su perspectiva es de escasez, está enferma, es de avaricia. Por eso, ¿cómo vemos las cosas? ¿Será que nuestro ojo es generoso o nuestro ojo es tacaño, nuestra perspectiva? Por eso, amigos, en esta casa nuestro valor es que la generosidad es nuestro privilegio. Quiero darles un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. ¿Me ayudas, Manuelito? Por favor. Puedes venir acá arriba, si están lindos, gracias. ¿Qué es esto? Ok. Eso, creo que no lo probamos antes de... Ok. ¿Qué hice? Prendí la vela, no voy a apagar el clima. Ok. Ahí estoy con mi vela. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué perdí? ¿O qué perdió la vela? ¿Pero qué hice? Dio a alguien que no tenía y la pregunta es ¿qué perdió esto? Verás, una vela no pierde nada alumbrando otra vela. Gracias, Manuelito. Un aplauso para Manuelito, próximo baterista ahora. Una vela no pierde nada alumbrando otra vela, pero nosotros pensamos que sí. ¡Se va a llevar mi luz! No, tu luz sigue ahí. ¡Se va a llevar mis cosas! No se va a llevar nada, eso sí, dos velas alumbran más que una. ¡Sí! 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 Un acto simple de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti. Por eso, lo quiero dejar en claro una vez más lo que decimos en esta casa y lo que creemos. Vive mucha ofrenda. No, no, no. Es que aquí nadie tiene que dar nada. No tenemos que dar. Aquí la diferencia es que queremos dar porque somos generosos. No, sí, cuando ven el tiempo de la ofrenda y la generosidad, tú no tienes que dar ni un solo peso. No sé si fui claro en esto. No tienes que dar nada. Dile que está dado. No tienes que dar nada aquí. No, no, porque aquí el tienes, verás, con Dios todo es voluntario. no hay nada a la fuerza, no hay nada obligatorio. No tenemos que dar. Pero cuando tenemos un valor, queremos dar porque somos generosos. Porque entendemos que no estamos perdiendo. De hecho, estamos ganando cuando estamos dando. Porque si nuestro ojo es generoso, nuestra perspectiva es generosa, toda nuestra vida será generosa y será llena de luz. Alumbraremos igual a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, si nuestro ojo es tacaño, si nuestro ojo no está sano, está enfermo, si nuestra perspectiva es igual de ser tacaños, desgraciadamente vamos a vivir en tinieblas. Por eso, nuestro noveno valor es que la generosidad es nuestro privilegio. Si me acompaña en el piano, estoy cerrando. Ok, pastor, la generosidad es dar más de lo que se requiere. Es una paradoja porque parece que se contradice según Jesús. Hay mayor bendición en dar que recibir y si doy y suelto y me desprendo entro a este mundo grande que Dios dice que tienen aquellos que son generosos, ¿qué damos? Nuestro tiempo, nuestra energía, ojo, nuestra actitud, damos nuestro servicio a Dios y a los demás y nadie tiene que servir por favor, nadie tiene que servir, esto no es a la fuerza, esto es voluntario, ¿qué damos? Nuestro intelecto, aquí hay gente súper inteligente, hay gente que tiene una capacidad impresionante de muchas cosas, le damos a Dios nuestra capacidad intelectual también, pero no podemos dejar a un lado, también le damos nuestros recursos y finanzas, todo esto es lo que damos, a veces pensamos que generosidad solamente es hablar de dinero, no generosidad es dar todo, también tu dinero, ¿cómo lo damos? damos y somos generosos cuando nos involucramos en la visión, en los proyectos de la casa, de la iglesia, damos sirviendo en los ministerios que hay, levantando la manita a decir, a lo mejor no sé mucho de cómo funciona esta área de servicio, pero yo quiero servir y seguramente me voy a equivocar al inicio, pero quiero dar de mi tiempo, quiero dar de mi energía, quiero dar de mi intelecto, quiero darle a Dios porque estoy agradecido, agradecida con Él, damos en la forma que Dios estableció en su palabra para nuestra prosperidad financiera, ¿cómo? es decir, damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda, damos nuestras promesas de fe o pactos como le quiera llamar, pero ojo, nadie tiene que dar nada, si esto te está poniendo incómodo, no te preocupes, nadie te está pidiendo nada, quizá tu perspectiva esté en tinieblas en este tema, dice, me quieren robar, nadie te quiere robar tu dinero, vete al centro y eso es otra cosa, me voy de la iglesia porque aquí piden, nadie te va a pedir nada, nadie te está pidiendo nada, eso es una cuestión de valores, cuando se abre la oportunidad de ser generosos, se sostiene la casa de Dios y vamos a lugares donde hay mucha y extrema necesidad y usamos tu generosidad para bendecir a otros, el diezmo, la ofrenda, las promesas de fe, esa es la forma bíblica de prosperar, es un privilegio darle a Dios y darle a su casa, esa es la oportunidad dada por Dios cuando se abre ese tiempo de ser generosos en su casa y para su reino y esto no es porque tengas mucho, es porque eres generoso, eres generoso, esto a mí me impacta porque de verdad lo he visto tan repetidamente en mi vida que el ser generoso te hace un mundo más grande, por eso lo reitero, nadie tiene que dar pero todos queremos dar porque somos generosos, es muy diferente, esto es un valor, esto es lo que somos, queremos tener una perspectiva más sana que entramos en un mundo grande cuando soltamos, cuando somos generosos porque la generosidad nos bendice a nosotros, nos hace más felices, más saludables hasta la ciencia dice, tiene un poder sobrenatural de cambiar la vida de una persona simplemente en el dar, simplemente en el dar, cuenta la historia que iba una abuelita con dos de sus nietos a hacer las compras de la despensa en el supermercado y haciendo las compras como todo buen niño ¿verdad? sobre todo la pequeñita le pedía de todo, chocolates, paletas, dulces, panes, leches, esmalteadas y la abuelita constantemente le explicaba a la niña que no se podía a lo cual como una niña que no entendía mucho de presupuestos y de intercambio de finanzas solo bajaba la cabecita y su rostro se ponía triste porque en repetidas ocasiones su abuelita le decía no se puede viendo la abuelita que estaba triste le dijo mi amor ve a buscar algo especial porque hoy es el cumpleaños de tu abuelito la niña emocionada fue a la sección donde están las vitrinas de refrigeradores donde están los pasteles de los supermercados y trató de alcanzar uno había un joven parado al lado de ella la cual vio la acción y la ayudó a abrir la puerta que se deslizaba y se extendió para sacar el pastel y lo puso en manos de la niña un pastel hermoso sabe los niños tienen una forma de escoger cosas increíbles ella le sonrió y lo llevó a la abuela y al pasar por la caja cobrando los productos el colaborador del supermercado le da el total de la compra a la abuelita de alguna forma esto era más de los que tenían el nieto mayorcito sacó los vales de despensa y los pocos pesos que tenían acumulados ahí para comprar la despensa y la abuelita se dio cuenta que no les iba a dar para comprarlo todo por lo que decide anular el pastel decirle a la colaboradora por favor saca el pastel de la cuenta la niña al ver esto dijo abuelita quiero el pastel yo ya no te pedí nada hoy quiero el pastel la abuelita le dijo hijita no se puede no tengo para pagarlo la niña le dijo abuelita siempre me dices es lo mismo la vez pasada fue lo mismo no podemos pagarlo a lo cual la niña más triste y con lágrimas en los ojos salió corriendo de la caja y la abuelita con su otro nietecito más grande le pagaron las cosas y se propusieron ir a casa lo que sucedió también es que en el turno de atrás en la caja venía el mismo joven el cual le ayudó a la niña a alcanzar el pastel al ver la escena le dijo a la colaboradora ellos dejaron eso sí cóbramelo a mí también pagó el pastel y corrió para alcanzar a esa familia para para dárselos y esa compra fue algo que detonó algo más adelante logró alcanzarlos en la puerta de la entrada de su casa y apresurado un poquito con agitado sin aliento le dijo hey hey y agarró a la niña y le dijo esto es para ti y le dio el pastel a la niña la abuelita le dijo no 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 podemos aceptar este pastel el joven le dijo por favor acéptelo la abuelita le dijo no hay razón joven no hay razón para que usted nos compre esto eso no se ve bien estaba asustada por el acto que el joven le contó y le dijo tiene usted razón pareciera que no tengo razón pero déjeme explicarle porque cuando yo tenía siete años estaba en una tienda donde vendían pastel y era mi cumpleaños mi madre quiso comprarme un pastel pero de igual manera se dio cuenta que no tenía el dinero suficiente para comprármelo ella me miró a la cara y trató de explicarme de que no tenía para comprarme el pastel que yo quería eso me hizo sentir súper triste era mi cumpleaños pero había un hombre en la tienda y vio la escena y sin nosotros darnos cuenta él me compró el pastel a este hombre nunca lo había visto jamás simplemente me tocó el hombro y me dijo aquí está tu pastel feliz cumpleaños no sabía su nombre nunca más lo volví a ver le explicaba el joven a la abuelita no tuve la oportunidad de darle las gracias simplemente era el hombre de la tienda señora hoy solo quiero replicar lo que alguien hizo por mí hace muchos años la abuela sonriente le dijo joven muchísimas gracias el joven le respondió no señora gracias a ustedes la abuelita un poco a penar le dijo joven por lo menos puede dejarnos su contacto su número porque yo le prometo que cuando tengamos el dinero se lo vamos a pagar todo la abuelita de su bolsa sacó o de acá sacó un pedacito de papel y un lapicero del otro lado y se lo dio al joven el joven agarró el pedazo de papel y anotó algo y lo dobló de una manera se dirigió a la niña y le dijo ¿me puedes prometer algo? la niña se lo quedó viendo así sin respuesta y le dijo ¿me prometes que el día que tengas la oportunidad de ayudar a alguien lo vas a hacer? un silencio medio largo y la abuelita interrumpió y le dijo joven por lo menos nos puede decir su nombre el joven le sonrió y le dijo señora solamente soy el hombre de la tienda la niña finalmente se sonrió estaba emocionada y dijo lo prometo con una gran sonrisa lo prometo ya tenía el pastel en la mano el joven se retiró y entraron los tres a la casa la abuelita con su nietecito mayor y su nietecita pequeñita la niña emocionada salió corriendo con el abuelito le dijo que estaba en su silla de ruedas el abuelito abuelito feliz cumpleaños se traje un pastel y le dio el pastel y el abuelito le dijo wow este es mi pastel favorito pero se quedó viendo la abuelita con un poco de ansiedad y preocupación y ya que se alejaron un poquito los niños le dijo mi amor no debiste de haber gastado dinero en un pastel para mí sabes que estamos muy cortos la abuelita le dijo mi vida en realidad un hombre muy amable y generoso lo pagó por nosotros la niña interrumpió corriendo y le dijo por cierto abuelito nos dio esta nota le entregó el papel que el joven había doblado el hombre al ver el papel tenía un doblez particular agarró la nota y cuando la tuvo en sus manos no pudo negar que sintió una sensación familiar de algo en ese momento tuvo un flashback y ese hombre en silla de ruedas recordó que un día en una tienda había una mujer con un niño el cual quería un pastel y no tenían dinero para comprarlo y que él decidió comprarle ese pastel porque no tenían para pagarlo y recuerda y recuerda que la madre de ese niño le dijo señor por favor apúnteme su número de contacto cuando tenga el dinero yo se lo quiero devolver a lo cual el abuelito ese hombre en aquel entonces agarró el papel y el lapicero y escribió algo que cuando abrió la notita que le dio su nieta decía exactamente lo mismo decía un simple acto de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti el joven que le dio el pastel a la niña era el niño al cual el abuelito más joven le regaló su pastel en el día de su cumpleaños y ese acto de generosidad simplemente se le estaba regresando pero la diferencia es que se le regresó más grande porque se le regresó con felicidad con satisfacción tú te imaginas lo que sintió ese señor en esa silla de ruedas al saber que lo que hizo hace años otro lo estaba replicando y lo estaba replicando con su propia nieta con su propia vida amigos Jesús no miente hay mayor bendición en el dar que en el recibir por eso seamos generosos seamos generosos el problema de ser generosos con Dios y en la casa de Dios es que no lo vemos físicamente pero te digo algo si se le puede ver simplemente voltea a ver a tu derecha voltea a ver a tu izquierda y te vas a dar cuenta que la iglesia somos el cuerpo de Cristo y cada vez que se abre la oportunidad para la generosidad estamos viendo donde podemos dar y desprendernos para poder tener de regreso un mundo más grande por favor no se nos olvide un simple acto de generosidad crea una espiral sin fin que siempre regresa a ti este es nuestro noveno valor esto es lo que somos en esta casa aquí nadie tiene que dar un solo peso aquí nadie tiene que dar nada de hecho ha habido personas que se exasperan y dicen pero yo estoy haciendo y yo estoy cuando sucede eso jalamos aparte y le decimos por favor ya no lo hagas no lo tienes que hacer no así porque créeme es una obra muerta aquí somos lo siguiente creemos lo siguiente declaramos lo siguiente la generosidad es nuestro privilegio si el señor ha hablado a tu corazón en esta mañana y tu perspectiva el espíritu santo te está hablando para que sea cambiada y transformada no te voy a mentir vas a luchar muchas veces en poder dar porque sientes que algo te están quitando pero te garantizo según la palabra de Dios y yo he podido ver mi propia vida hay mucha bendición mayor bendición en el dar que en el recibir disfrútenlo ¿qué? punto número 4 no 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 no